Como cada año, cientos de visitantes de invierno conocidos también como Winter Tetsans, provenientes del norte de Estados Unidos y Canadá, fueron recibidos en el cruce internacional que une la frontera de Tamaulipas con Hidalgo, Texas, con música, tequila y comida. En el marco del tradicional abrazo de la amistad y firma de un acuerdo de hermandad entre los alcaldes de ambas ciudades fronterizas, se organiza una convivencia que les permite presentar sus bailes, square dance, degustar alimentos y bebidas típicas de esta región. La tradición que se realiza desde 1976 se desarrolló en un ambiente festivo y relajado. Algunos de los presentes vestían trajes típicos como atuendos de faldas coloridas y holgadas, así como botas para bailar la música country. Los asistentes disfrutan de las sincronizadas de carne asada y queso asadero, platillo típico de esta frontera, acompañada de tequila y de música mexicana. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.